En esta edición de la feria se presentan nuevas oportunidades para el empresariado cubano-americano. Tal es el caso del lanzamiento por primera vez en el mundo de la marca Decancio Foods que comercializará productos alimenticios en tiendas estatales y en el sector privado. Una marca nuestra con cubanía, con buen sabor, buena calidad, buen precio hecha para todos nosotros. A partir ya del mes que viene los productos Decancio se abren a todo tipo de comercialización con las empresas del Estado, tenemos licencia para eso y se abre también para comercializarlos en las tiendas que están haciendo el sector no estatal. Es un producto que está a la disposición de todo el que quiera. La segunda faceta que viene es producir en el país nacional, con producción nacional, con producción nuestra, colaboraciones e inversiones con productores independientes para lanzar la marca Decancio y para surtir el mercado nacional e exportarlas al exterior. No soy el único, como muchos dicen, hay muchísimos, aquí hay muchísimas empresas americanas y de cubanos americanos que están dentro del país y de eso se trata, de extender puentes, se trata de hacer colaboraciones, contribuir con este proceso tan esperado, bonito, necesario que está surgiendo en nuestro país. La presentación contó con la presencia de la viceministra primera del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Margarita González Fraga, así como empresarios nacionales y representantes diplomáticos de otras naciones. Creo que es hoy un momento importante para Cuba y para los cubanos que quieren a su patria, que la defienden y que están dispuestos a continuar echando adelante todos juntos por el desarrollo económico de nuestro país. La presencia de la marca Decancio Foods en Cuba evidencia las oportunidades que se abren en esta feria para estrechar vínculos entre el sector empresarial de la isla y el de la diáspora. Liu Arlozada y Richard Ruiz Julián, Ávara Noticiario.